Los demás colores los tenes en otro lado ¿Las? Los demás colores los tenes en otro lado Es que ahí no se ve, esta no sale La otra está ahí arriba Sí, tiene Pero todos modos no tienen papo Sí Ustedes decían que mejor le decían los primeros vasos de Tomás Que les queramos le damos a los días encima O sin mirar avanzado al principio en video No, para que mire que todo está en verdad No, eso se lo van a hacer así completo No, 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 no.